Además de las medidas nacionales que ha establecido el presidente Iván Duque, la alcaldesa de Bogotá también ha expedido varios decretos que apoyan directamente el funcionamiento de la capital del país, entre ellos la disminución del servicio de Transmilenio al 35%. La alcaldesa Claudia López dio pautas de cómo será la vida de los bogotanos después del próximo 27 de abril, día en que terminaría la cuarentena declarada por el gobierno nacional. Yo quiero que seamos conscientes, llevamos un mes, ¿saben cuánto va a durar esto? Por lo menos un año. Porque no existe la menor probabilidad, o pues mucho, existe una probabilidad muy chiquita de que en menos de un año alguien produzca la vacuna. Transmilenio solo operará con el 35% de su capacidad. Le vamos a poner un horario de entrada entre 9 y 11 de la mañana. Y otra gente entre a trabajar de 12 a 1, entonces bajo la hora pico. Tengo mucha gente en total, pero no todos al tiempo. La alcaldesa también anunció que la suspensión de la medida de pico y placa durante un año está siendo contemplada para evitar aglomeraciones en los sistemas de transporte público. Hay que levantar el pico y placa porque la gente debe tener la alternativa a usar su carro privado. Pero si todos salimos como carros, perdón, como locos en carro privado y en moto, entonces ¿qué pasa? La alcaldesa López también dijo que su administración está analizando incorporar la construcción y la venta de bicicletas a las actividades permitidas después de la cuarentena. La construcción tiene una gran ventaja. Emplea a mucha gente. En la obra como tal pueden estar a distancia. Podemos lograr que lleguen por horarios. Entonces esa puede ser una opción. La otra es la gente, por ejemplo, que vende o mantiene bicicletas en la medida en que vamos a lograr. Si no pueden usar Transmilenio y no tienen carro, pues no buena opción es la bici. Esta tarde en rueda de prensa conjunta, el secretario de gobierno y el secretario de seguridad condenaron la actuación de un policía que le disparó a un joven durante una reyerta en una entrega de mercados en Ciudad Bolívar el pasado jueves. Condenamos con toda firmeza el actuar del policía que como ya lo admitió el mismo jueves, accionó su arma de fuego en los hechos conocidos. El joven, cuya condición de salud es crítica, continúa en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de México.